¿Qué pasa cuando tenemos un perro que es reactivo a otros perros? Aquí nos podemos ver con perros calmados, con perros ansiosos o con perros también reactivos o con perros sobreexcitados Entonces, tenemos a grosso modo estos cuatro tipos de perros El calmado, el ansioso, el reactivo y el sobreexcitado Normalmente el ansioso y sobreexcitado se pueden llegar a confundir Son diferentes, pero podemos llegar a confundirlos si no sabemos interpretar muy bien el lenguaje del perro Entonces, ¿cuándo nos va a costar más? Es evidente, supongo que sabrás que nos va a costar más cuando el perro es reactivo O cuando está sobreexcitado E incluso cuando está ansioso Depende del nivel de ansiedad que tenga En estos tres casos En estos tres casos La distancia tiene que ser mayor A cuando nos encontramos con un perro que no responde ¿Por qué? Porque un perro que no responde al nuestro No lo va a sobreexcitar ¿Vale? No lo va a poner tan nervioso Si tenemos un perro ansioso, reactivo o sobreexcitado Sobre todo reactivo y sobreexcitado Va a poner a nuestro perro mucho más nervioso de lo que ya pueda estar Entonces, con este tipo de perros Nuestra distancia ha de ser mayor Y con este tipo de perros La distancia es mayor Y con este tipo de perros La distancia puede ser menor Ahora bien ¿Qué pasa con el tema de los perros? Puede ser Que la persona venga hacia nuestra dirección Si va hacia nuestra dirección Vuelta a lo mismo Nosotros veremos Si nos podemos ir hacia un lado o hacia otro Recuerda Que nuestro perro tiene que estar en incomodidad No puede estar en focalización Y no puede estar mucho menos en reactividad Cuando un perro está en reactividad Lo hemos perdido Que diría yo, ¿no? O sea, hemos perdido la capacidad de trabajar en ese momento Hemos perdido el estado emocional del perro Cuando está focalizando Es el previo A A la reactividad Con lo cual Normalmente Muchas personas Se dan cuenta Aquí Hay muchas personas Que directamente El perro Explota directamente Y se van aquí Entonces Si tenemos un perro que va Que lo tenemos en reactividad Porque ve otro perro ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir un paso para atrás Nos vamos a llevar al perro Unos pasos para atrás O para atrás O para un lado O para el otro Lo que he comentado antes ¿Vale? Pero vamos a ganar esa distancia Y nos vamos a ir a este lado Pero este lado Es el de la focalización Que tampoco lo queremos ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Antes de que focalice Pero sabiendo que va a llegar a este estado Nos vamos a ir al otro paso hacia atrás Que es el de la incomodidad ¿Vale? ¿Cómo conseguimos el estado de incomodidad? Con la distancia Y esto es impepinable ¿Vale? ¿Cuánta distancia es? La distancia la va a marcar tu perro La va a marcar tu perro La va a marcar la situación Y la va a marcar El estado emocional del otro perro Como te comentaba ahora Si el perro está calmado La distancia será menor O sea, si el perro está calmado Y pasa olímpicamente de nuestro perro Nuestro perro es mucho más fácil Que gestione el que el perro venga Si este perro viene ansoso, reactivo o sobre excitado La distancia con nuestro perro Tiene que ser mucho mayor Porque también el otro perro va a reaccionar Y esto vamos a tenerlo en cuenta ¿Vale? Entonces, ¿cómo cogemos distancia? Insisto Tenemos que observar Aquí la clave está en observar A nuestro perro ¿Vale? Tenemos que observar muy bien A nuestro perro ¿Por qué? Porque depende de las señales Del lenguaje corporal Que nos esté dando Sabremos en qué punto está De estos cuatro Observación Incomodidad Focalización O reactividad Evidentemente la reactividad La vemos clara Pero hay mucha gente Que se confunde Entre estas dos ¿Ok? Cuando sabemos Insisto Que está focalizado Normalmente Es muy fácil Porque es Cuando está Congelado Viendo al otro perro Cuando ni responde Absolutamente a nada Cuando está en incomodidad Cuando está un poco nervioso Pero Si le hacemos un sonido Nos mira El mismo perro se mueve Vemos que las orejas se mueven Que el lomo No está tenso Que está Ahora un paso para adelante Un paso para atrás En plan En ese momento Hay que dejar Que él gestione En ese momento Si vemos que se nos sube Iremos un poquito para atrás Un pasito para atrás Cuando vamos para atrás No me refiero Llévanoslo a 20 metros Me refiero Un pasito Dos pasitos Depende del estado Que tenga el perro La distancia La vamos a calcular O sea La base del cálculo De la distancia De un perro reactivo Está En el estado emocional Del perro Ese es lo que te tienes que guiar Y el estado emocional Del perro Lo vas a saber interpretar Si observas ¿Ok? ¿Eh? ¿Eh? ¿ karşı? ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!